Tres perdedoras Tú dime cómo se desahoga alguien que en una hora ha perdido el tren, el marido y el dinero Tres esperanzas Soy feliz Pero mañana serás una desgraciada Tres mujeres Tú qué opinas de la masturbación Penélope Cruz Me he escapado de casa Ana Álvarez La independencia de la mujer empieza por el maquillaje Beatriz Carvajal Una buena cabeza vale más que dos tetas de cemento Una película de Álvaro Fernández Armero Nunca pensé que doliera el amor así Brujas En 8 Madrid